Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, compañeras, diputadas, diputados, público que nos acompaña, que nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy, esta decimosexta legislatura someterá a su consideración y a su aprobación el dictamen que contiene importantes reformas a la ley de turismo del Estado de Quintana Roo. El dictamen es fruto de dos iniciativas, una presentada por la diputada Linda Cobos, junto con su servidor, y otra presentada solo por mi persona, ambas con propuestas muy importantes para apoyar el turismo de nuestro Estado y, en específico, dar un fuerte impulso al turismo social y al turismo rural y comunitario. Esto en concordancia con un desarrollo que ayude a conservar los recursos naturales, a la par de buscar la generación de ingresos para nuestras comunidades mediante esta importante actividad económica. Siempre lo he dicho, Quintana Roo es uno solo, no es el norte, el centro y el sur. De manera que, a pesar de las diferencias entre los productos turísticos de nuestro Estado, en todas las ciudades y en todas las comunidades, la actividad turística debe ser considerada por la ley, impulsarla y promovida por igual. La ley de turismo ahora cuenta con herramientas que le permitirán a todos los quintanarruenses de las zonas rurales que se le dediquen al turismo, a tener una mayor presencia en la promoción, así como recibir la asistencia y asesoría de la Secretaría de Turismo. Las comunidades rurales también tienen atractivos turísticos hermosos que deben ser promovidos y apoyados. Esta reforma, sin duda, es un parteaguas que traerá consigo la verdadera inclusión en la promoción y capacitación turística de las comunidades rurales de nuestro Estado. Se fortalecerán las economías rurales, ya que promoverán mecanismos que permitan la promoción y comercialización de los productos de las zonas turísticas rurales comunitarias y además se contribuirá al que el mundo entero conozca sus atractivos naturales, a nuestra gente, sus costumbres y sus comunidades. Por lo anterior, mediante la aprobación de este dictamen, también será obligación de la Secretaría de Turismo promover la creación y desarrollo de los destinos rurales, así como promocionarlos, impulsarlos y fomentar el turismo rural y comunitario. De al mismo modo, deberá de promover la participación de los habitantes de las zonas donde se practique el turismo comunitario, con el fin de involucrarlos en el desarrollo, planificación, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno. Estas son obligaciones de las que estaremos muy al pendiente de su cumplimiento en favor de las familias de las comunidades de nuestro Estado. Quintana Roo no solo son las grandes polos turísticos, sino que por todo el Estado podemos encontrar bellezas naturales y atractivos turísticos que merecen ser visitados y disfrutados por propios y extraños. Esta reforma es un paso firme en esa dirección. A este mismo, la aprobación de este dictamen fortalecerá nuestra actividad económica preponderante ya que crea la Plataforma Estatal de Turismo, que constituye el mecanismo a través del cual el Estado y los municipios podrán contar con la información sobre los prestadores de servicios turísticos y los servicios que se prestan en términos comerciales al visitante en la entidad. Esta plataforma, además, representará diversos beneficios a todos los prestadores de servicios que se inscriban en ella para ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la Secretaría de Turismo y formar parte de los programas e instrumentos de promoción, difusión y capacitación y recibir apoyo institucional por parte de esta Secretaría. También se crea el Sistema de Información Turística, que permitirá sistematizar y actualizar dicha plataforma, dotándola de información, lo que incidirá directamente en actividades de promoción turística y diseño de políticas públicas para el fortalecimiento integral del turismo. Quintana Roo debe seguir estando a la vanguardia como destino turístico mundial. Esta reforma, sin duda, servirá para también mantenernos como líderes en la materia. Por otra parte, hay que recordar que durante el año 2020 y lo que llevamos de este año, la actividad turística de la entidad fue afectada por la crisis sanitaria mundial del COVID-19, misma que generó un gran impacto en la llegada de turistas a la entidad. Derivado de lo anterior y ante el peligro sanitario presente y futuro, las reformas propuestas implementan políticas transversales con un enfoque multidimensional que permitirán replantear las actividades turísticas bajo nuevos esquemas de responsabilidad y corresponsabilidad por parte de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos. Mediante la adopción de medidas sanitarias que establezca la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado, que permitan la preservación en la salud y la actividad turística en la entidad en caso de presentarse contingencias sanitarias en lo futuro. Lo anterior ayudará a cuidar tanto a los prestadores de servicios turísticos como a los mismos turistas, manteniendo así las fuentes de ingresos de tantos y tantos quintanarroenses. Finalmente, no me queda más que agradecer el apoyo de los integrantes de las Comisiones de Turismo y Asuntos Internacionales y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, quienes pusieron todo de su parte durante las reuniones de comisiones y que dieron como fruto el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración. Del mismo modo y de manera muy especial, reconozco el trabajo de la diputada Linda Cobos, que junto con el que suscribe, fue autora de una de las iniciativas que motivaron el dictamen que hoy se expone ante el pleno de la legislatura. Sin más, espero que esta importante reforma para el Estado de Quintana Roo reciba el apoyo de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, de esta decimosexta legislatura. Muchas gracias.